Profesora Amalia Romero, quien es vice-directora de la Escuela 703, nos va a dar a conocer lo que es el cronograma ya de actividades del presente ciclo lectivo, ya con la presencia de algunos docentes en el día de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, en realidad, hoy damos ya inicio las actividades previas, digamos, al inicio del ciclo lectivo, que corresponde al periodo lectivo 2014, y con la novedad de que tenemos un gran porcentaje de docentes adheridos al paro dispuesto por Ateca por el lapso de tres días. Podría decir que aproximadamente un 95% sería de la adhesión, ¿no? Bueno, el día de hoy es la presentación de todo el personal docente para la preparación, la planificación de las actividades relacionadas al periodo de acompañamiento, ¿no?, de los niños que adeudan espacios curriculares, el que daría inicio mañana. Pero, como le digo, el personal está adherido en su mayoría. O sea, en realidad, el periodo de acompañamiento daría inicio, está estipulado para los días, desde el 11 al 21 de febrero. Eso es lo establecido en la agenda, ¿sí? Y, lamentablemente, nosotros no vamos a poder dar inicio al periodo de recuperatorio porque no están los docentes, están, digamos, adheridos al paro, ¿me entienden? Así que, en todo caso, los papás que vienen a preguntar, porque es por el lapso de tres días, les sugerimos que el miércoles se den una vueltita para ver, de modo que los chicos no estén viniendo, digamos, en vano, ¿no? Ese es el tema. Mientras tanto, ¿también se van a aceptar lo que son las inscripciones para los grados? Sí, las inscripciones a partir de mañana hasta el 21. ¿El horario? En el horario, nosotros estamos desde las 7 y media, bueno, hasta las 11 van a ser las inscripciones. El horario nuestro es normal, desde las 7 y 30 hasta las 12 menos 10. Pero las inscripciones, bueno, están previstas hasta las 11. ¿Los requisitos que se piden? Bueno, tenemos el boletín de calificación para constancia de que aprobó el año anterior y un control en cuanto al legajo, ¿no? Si solicitamos, en la medida de sus posibilidades, el certificado de buena salud que es necesario o a medida, no es un requisito imprescindible, o sea, que implique que no lo tenga, no se puede inscribir, ¿no? Es necesario para que después se lo incorpore al legajo, el certificado de buena salud, ¿sí? Y de los otros, de las otras, como ser el caso de odontología, los que se van incorporando, ¿no? De la vista, del oído a medida, pero para inscribirse mañana el DNI y el boletín de calificaciones, ¿sí? Y los niños que ya tienen legajo se van incorporando. En caso de los niños que vienen de otras escuelas, el legajo. Sí, es importante el legajo con la otra documentación, como el documento del tutor, el documento del niño y el boletín de calificaciones. ¿El 5 de marzo ya estarían dando inicio con el ciclo lectivo? Es lo que prevé la agenda escolar. Quiera Dios que sea posible y que haya acuerdos con los gremios y el ministerio para que esto se haga una realidad. Eso es lo que se prevé. En lo que respecta al edilicio, ¿en qué condiciones se encuentra la escuela? Diríamos que en condiciones no óptimas, pero dentro de lo normal está. Hay que hacer limpieza de tanque, todo lo yutinario de cada año. Nos hubiese gustado porque nos prometieron que venían en el mes de enero porque el tema de lo que no está en buenas condiciones, que es muy imprescindible sin duda, es el tema de los sanitarios. El tema de los sanitarios, eso necesita reparación. A fin de año, en base al informe a la memoria anual, se ha informado todo porque supuestamente en base a esa información, ellos proceden a organizarse para trabajar en los establecimientos. O sea que el trabajo no se lo ha hecho. O sea que el tema de los sanitarios no es óptimo el funcionamiento. El tema del agua es otro tema. Hoy no tenemos agua en la escuela. Así que hay que ver esta situación mañana como lo... O sea que si supuestamente nosotros mañana comenzamos con el periodo de recuperatorio, estamos con el problema del agua. Así que ya vamos a ver ahora cómo lo subsanamos, porque sin agua no se pueden realizar las actividades. Profesora, por su tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, les agradezco que hayan venido a tomar conocimiento de la situación de nuestra escuela. Muchas gracias y que tengan muy buen día.